El Real Club Deportivo Español ya carbura. Los de Quique Sánchez Flores lograron por fin su primera victoria en casa y certifican así su gran momento de forma. Uno de los grandes responsables es un hombre que también está de dulce y su equipo lo agradece. Hablamos de Pablo Piatti, que fue el mejor sobre el césped de Curnaial Prat. El argentino participó directamente en los tres goles del encuentro, marcando dos y asistiendo en el primero de la tarde, obra de Gerard Moreno. En este aspecto, Piatti es el líder de la Liga, pues suma cinco dianas y siete asistencias de gol. Por lo que es lo mismo, de los pies del atacante Perico han llegado de una forma u otra 12 de los 17 goles que acumula el español esta temporada. Un puñal por la banda y letal en los últimos metros. Una nueva exhibición de Pablo Piatti que le convierte en el mejor jugador de la jornada.